Guerra Fría Una de las grandes películas que junto con otras integran la lista de las grandes perdedoras contra Roma pero que sin embargo son producciones extraordinarias todas nominadas a Oscar a la mejor película extranjera y esta realmente ha conmocionado porque es un tremendo drama romántico una película polaca dirigida por el ya reconocido director Paweł Pawlikowski que nos presenta una historia de amor poco convencional en una época muy difícil un director de orquesta se enamora de un músico, cantante, bailarina en la época de la posguerra, en esta Guerra Fría en los años 50 en estas ciudades conflictivas como lo fueron París, Berlín en Polonia, en Yugoslavia esta época en la que después de la Segunda Guerra Mundial se hizo mucha propaganda política a través de la música y tenemos aquí a dos personas de diferentes orígenes en tiempos muy complicados con una dramática historia de amor que aparte se estrenó ahora para el 14 de febrero muy buena fecha filmada también en blanco y negro al igual que Roma con extraordinaria fotografía y que también estas joyas cinematográficas que están llegando en esta temporada que tenemos tan buen cine ya hablamos de un asunto de familia viene por ahí también Capernaum grandes películas que están nominadas a competir contra Roma que ya sabemos quién va a ganar pero que de todas maneras son sensacionales y que se encuentran en cartelera así que chequen sus cines cercanos los horarios porque este fin de semana es de los fines que mejor cine vamos a tener que se encuentran en cartelera